OGK Larin Lion baby For the world Original, original Larin Lion Aunque la vida Quiera enseñarme a chingados O chingados le mostraría a mi madre Que que un guerrero entre sus brazos Y que hasta la victoria Estaré peleando, peleando Quiera enseñarme a chingados O chingados le mostraría a mi madre Que que un guerrero entre sus brazos Y que hasta la victoria Estaré peleando, peleando Arma vagabunda que viaja entre las aceras Recuerda que yo te amé No me quite la vida Si primero ver a mi vieja Que mi amor es genuino como ver caer Hojas de primavera Soy el vago poeta y promesando en la frontera Por siempre seré equipo Aunque me escuchen en mi tierra Que mataron a muchos pero mi voz siempre estará en la guerra Que siempre seré Sangre en el embema No me callaré hasta que muera Que los amigos no se falten Por culpa de una perra Que la libertad no se compra Sino con billetes de tu cartera Que no habrá amor Si primero haber una guerra Saludos a mi abuela Sino con billetes de tu cartera Sino con billetes de tu cartera Y que hasta la victoria Estaré peleando, peleando Quiera enseñarme a chingazo Chingazo Le mostraré a mi madre Que yo un guerrero entre sus brazos Sus brazos Y que hasta la victoria Estaré peleando, peleando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!